Yeah, you know, this is inner circle, giving big ups to Dynamo, you know? Hey, what's up? Caribbean Connection. Y esto es un relato verídico, de la realidad social que está pasando en mi vida. Cuidadosamente elaborado, musicalmente hablando por el que habla con las manos. Tú no puedes con nosotros. Fly away, fly away to someone. Please mamá, don't cry. Fly away, fly away to someone. I'm a criminal, please forgive me. I'm a criminal from the pain in my heart. Mamá, I'm really sorry. Forgive me. El chamaco capió un saco bien caco en la perla. Hasta lo transformaron. Criminal. Respect to others. Boom, boom, boring guys. Born and raised in San Juan. Born and raised in San Juan, Puerto Rico. Ballistic boom boom guy. Real gangsters. Real gangsters. Born and raised in San Juan. Born and raised in la isla de Le Panto, Papi. Fly away, fly away to someone. Please mamá, don't cry. Fly away, fly away from the pain in my heart. That's what mama says. Fly away, fly away to someone. I'm a criminal, please forgive me. No, I've been at miles away from the pain in my heart. Adelante comandante para Carolina Norte. Comandante para Carolina Norte. Adelante. 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 Adelante Messi. Acabaran. Adelante M36. Adelante. Adelante sismo español. Adelante alle. Día 50 con apoyo a lo antes posible. Afirmativo. Se requiere de la ayuda del paramédico y una ambulancia en el Localle. Co-fiados de emergencia médica examina y Jie, el Afinación del paciente. Nadia. Y a la mejor lamentablemente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!